El siguiente programa es una realización de la Cooperativa Financiera John F. Kennedy. ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva semana de Vida Cooperativa, también a un nuevo aporte de JFK Cooperativa Financiera a la Educación, esta vez a la Institución Educativa Manuel José Gómez Serna, del barrio Castilla. Nos vamos a estos importantes mensajes y comenzamos. JFK Cooperativa Financiera se hizo presente en la Institución Educativa Manuel José Gómez Serna con un importante aporte para el mejoramiento de sus procesos y espacios académicos. Fue un aporte de 100 millones de pesos invertidos en computadores, televisor, parlante, micrófonos y los demás aditamentos para toda la comunidad educativa. Un televisor, un computador y un parlante para cada una de las aulas. Y además de una dotación en silletería, 191 sillas para la sede de Manuel José Gómez. Es demasiado importante que todas las instituciones apoyen lo referente a la educación. Este es el factor que va a determinar la calidad de vida de los niños. Entre más educación tenga un niño, mejor será la calidad de vida que ellos le puedan brindar a su futura generación. Con un emotivo acto cultural y la entrega de una placa conmemorativa, directivos, docentes, estudiantes y padres de familia celebraron y agradecieron este representativo aporte. En agradecimiento a la John F. Kennedy por el aporte tecnológico que ha hecho a la Institución Educativa Manuel José Gómez Serna y en especial para la sesión primaria de la cual mi hijo hace parte en quinto 1A. Y sé que tanto él como los compañeritos están contentísimos con todo el aporte que ha hecho la John F. Kennedy en tecnología, en que se ven muy, o sea, han estado muy contentos por los beneficios tan grandes que han recibido. Vengo en representación de todos los estudiantes del Manuel José a agradecerle a la cooperativa John F. Kennedy por la donación de equipos tecnológicos que hacen a nuestra escuela más moderna para aprender mejor. Ha sido un gran implemento porque los profesores ahora tienen un amplio manejo más alto como referente al manejo de la enseñanza más avanzada, tienen más estrategias y lo utilizan demasiado. Lo aprovechan completamente. Con eso hemos logrado que los estudiantes diversifiquen un poco más sus ideas de enseñanza y ellos mismos han logrado manejar todo referente a ese aporte tecnológico y han logrado, digámoslo así, mejorar sus capacidades de aprendizaje. Para la John F. Kennedy, de los grados superiores de la institución Educativa Manuel José Gómez Serna queremos darle las infinitas gracias porque este aporte no todos lo tienen y nosotros no lo teníamos pensado. Fue un regalo demasiado grande que nos ha beneficiado y que le dio un granito de impulso más alto al colegio. Así queda demostrado una vez más que con el apoyo a la educación podemos formar niños y jóvenes capaces y buenos seres humanos. Ustedes atentos a esta dirección www.jfk.com.co Mañana otro tema de interés aquí en Vida Cooperativa. ¡Gracias!